Se celebran a días de distancia, 50 días después viene la fiesta de Pentecostés y ya vimos algo sobre lo que significa, ¿verdad? referente a Jesús Y luego vienen las fiestas de otoño que básicamente son tres, ¿cuáles son? Es la fiesta de las trompetas ¿Y cuál otra? La fiesta del perdón Y el video Y la que queda es la de la náfumo La fiesta del perdón Entonces, así como repaso La fiesta de la Pascua, ¿qué celebra? Passover Y si lo aplicamos a Jesús, ¿qué viene siendo? La sangre la muerte la muerte el pan sin levadura que representa cuando salieron de egipto el éxodo lo que es la salida de equipo y ya representan y luego vemos las primicias que representan las primicias y las primicias se celebró cuánto tiempo después de que salió el éxito a los 50 días no a los 40 años hasta que habitaron la tierra prometida y tomaron posesión de ella y ya pudieron cultivar todo su cosecha entonces fue cuando ya hicieron la fiesta de las primicias a veces se celebran las preguntas esta fue 40 años después de estas dos estas dos se llevaron a cabo en egipto pasan 50 días y la fiesta de pentecostés que representa para ellos para ellos el pacto que hicieron en el mont de sinai en el sinai de la ley verdad las dos tablas cuando cuando salieron de egipto transcurrieron 50 días cuando llegaron a la sinai es por eso que ellos para los egipcios es lo que representaba y en cuestión del nuevo testamento que representa la fiesta de la trompeta que representa la fiesta de la trompeta la fiesta de la trompeta la fiesta de la trompeta es cuando el jesucristo va a venir y va a venir a el padre bueno, que representa para ellos primero lo que es para ellos para el pueblo judío el cordero el sofá el sofá cuando Abraham iba a sacrificar a sacrificar gracias a Isaac pero Dios dice no y Dios dio un romero bueno entonces la fiesta de las de las trompetas también básicamente viene siendo no bueno en el antiguo testamento creo lo que era primero se presentaba ofrendas se llevaba a una convocación recuerda que hay tres fiestas de las siete hay tres en las cuales el pueblo judío tenía que ir cuáles eran la pascua ventecostés y la trompeta no el perdón o el perdón el perdón el perdón el perdón porque es cuando ellos le preparan y van a y ofrecen sacrificio ofrecen sacrificio por todos los pesados el tabernáculo es el tabernáculo entonces son las tres fiestas que tienen que ir que tiene que el pueblo inclusive vienen en Levíticos pero no hemos visto el tabernáculo es el que vamos ahorita es el que vamos a repasar ahorita este en Levíticos cuando le hablan de las tres fiestas que se celebran anual una siesta de los toños ¿verdad? esas son de los toños ¿verdad? dos de a verano y una de los toños habla a los hijos de la iglesia a los quince días de este mes séptimo se habla a la fiesta solemne de los tabernáculos y se habla a los hijos de la iglesia en el versículo 34 entonces recuerda que les voy a poner aquí la tabla el primero del mes que es el día de reposo una fiesta una fiesta una santa fiesta a los diez días de este mes séptimo será el día de expoción entonces recuerda que en la fiesta de la trompeta que es lo que refería para ellos estamos hablando de que era el día de cuando Dios hablaba abría los libros ¿recuerdan? cuando Dios abría los libros para ver el comportamiento de cada persona y recuerda que había tres libros estaba el libro de los justos el libro de los injustos o los malvados y el libro de los que estaban en el medio entonces es cuando Dios abría los libros y supuestamente esto ocurre aquí bueno y la siguiente fiesta porque van unidas ambas las fiestas del perdón se celebra el día 5 a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación ¿cuál es el perdón? ¿cuál se celebra? ¿qué día? a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación y exprimiréis vuestras almas y un perdón y un perdón y un perdón que tengan un buen año y luego viene la fiesta del tabernáculo ¿cuándo se celebra? dice abra los hijos de Israel y Diles a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días entonces es el 10 11 7 días ofrecerás ofrenda encendida Jehová el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida Jehová es fiesta ningún trabajo de Cielo a Jehová entonces el día primero es el día de las trompetas el día 10 es el día del Yom Kippur en la fiesta del perdón aquí es el tiempo cuando el pueblo se arrepentía Dios salió a los libros dependiendo donde estabas tú y luego el día 15 viene siendo la fiesta de los tabernáculos que viene siendo esta todo esto se lleva a cabo en el séptimo mes en el séptimo mes y ese es en el primer mes entonces en la fiesta la fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas más alegres más más festejadas con más gozo con más más ambiente que ninguna otra le explico por qué imagínense que el pueblo de el pueblo de de Israel los luciditas acaban de recibir el perdón los que se arrepintieron por sus pecados acaban de ser perdonados tienen el perdón de Dios están en paz con Dios están bien con él ahora imagínense cómo sería la siguiente fiesta sería llena de gozo porque ya no hay ya no hay ya no hay culpa ya no hay más que están bien con el señor pues ya no hay ya no hay pecado en ellos entonces los pecados acaban de ser perdonados en el Yom Kippur que es la fiesta del perdón entonces la siguiente fiesta sería una fiesta alegre así que cinco días después de la fiesta del perdón uno dos tres cuatro cinco se celebra la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta de las siete fiestas establecidas y es una de las tres fiestas como les acabo de mencionar junto con Pentecostés y la Pascua en que el pueblo iban a Jerusalén al templo más que nada a celebrar la fiesta llevaban ofrendas llevaban ofrendas llevaban los animalitos los cordelitos ahora que se celebra en la fiesta del tabernáculo básicamente es algo similar a esta en la fiesta del tabernáculo se celebra la fiesta de la cosecha de los frutos acá eran las fiestas de las cosechas de la cebada correcto y el trigo en este tabernáculo es sobre los frutos de la uva la vi la granada todas esas frutas la vi la granada el ligo hay el olivo la uva el ligo los higos entonces son los primeros frutos pero son diferentes frutos verdad que son la cebada el trigo acá son ya frutos la vi la granada el ligo todas esas cosas y también parte de de la cosecha del trigo también creo que también era entonces uva maíz y olivo levíticos 23 39 dice levíticos 23 39 a los 15 días del mes séptimo cuando hayas recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Jehová por 7 días el primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo entonces cuando Israel salió de Egipto y vivieron los 40 años en el desierto cuando salieron y vivían los 40 años en el desierto ellos en que vivieron en campana en campana en campana en campana en campana en campana básicamente en la fiesta de los tabernáculos aparte de que hacen las el agradecimiento por las cosechas las cosechas de otoño son diferentes a las cosechas del verano aparte del agradecimiento se recordaba también cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y tuvieron que vivir por 40 años en el desierto o sea vivían como nómadas de un lugar a otro se llevaban su campito y recordando también que Dios durante esos 40 años les proveyó alimento vestimenta y los protegió básicamente es lo que es lo que ocurre en ese tiempo en la fiesta de los tabernáculos se acostumbra en los los israelitas ellos hacen hacen un tipo un tabernáculo hagan de cuenta pues ponen una casa de campaña afuera en su casa o en la azotea y algunos para recordar dentro de la casa de campaña no se imagina una campaña como la que estamos aquí nosotros de esa de ir al camping ellos la hacen con palmas ponen el techo de palmas la hacen con hojas o con pieles adentro de adentro de de la casita que ellos hacen ponen las ofrendas y también durante los siete días que lo que dura la fiesta es las personas yo creo que las que pueden ¿verdad? se habitan se viven en la campaña en esta casita por los siete días para recordar los 40 años que el pueblo vivió en el desierto ellos lo hacen por siete días este no todos no todos lo hacen pero el que puede es una celebración que ellos acostumbran a hacer Levíticos fíjense lo que dice Levíticos 23.42 precisamente refiriendo a lo que le acabo de mencionar Levíticos 23.42 dice en tabernáculo habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en el tabernáculo los siete días de la celebración habitan ahí para que sepan sus descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo Jehová su Dios entonces tabernáculos se celebra la cosecha de otoño y recuerdan el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y habitaron en sus casitas de campaña y ellos lo hacen en la actualidad cuando se trata de yo les comenté desde el principio cuando empezamos los estudios que esto lo que es aquí de las fiestas de otoño son fiestas futuras que no se han cumplido como estas que ya están cumplidas ya podemos ver a Jesús en cada una de ellas en estas les comenté que la gente de las trompetas hablan sobre el rapto ¿verdad? sí la gente lo aplica al rapto no los israelitas los teólogos el día de hoy lo aplican al rapto dicen que es el rapto el día del perdón lo aplican ¿a qué? a la segunda venida de nuevo no para los israelitas no es lo que ellos celebraban el día del perdón ellos nunca celebraban la segunda venida de Cristo esto fue ahora reciente los teólogos empezaron a hacer similitudes y y concluyeron que era la segunda venida básicamente las trompetas en el rapto porque dice que habla del rapto la trompeta final y pues son trompetas hacían una asimilación también los sellos y los juicios que están en la poca ¿los sellos? sí porque en este tiempo como está asociado al tiempo de arrepentimiento en esos días en esta fiesta está cuando el señor comienza a llamar a soltar los sellos y vienen los juicios son los seis sellos seis trompetas y seis copas porque allí es donde viene ya hay como el juicio claro así es lo que lo 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 asemela y los tabernáculos dijimos que era ¿qué? milenio el milenio el milenio o sea cuando habitaremos con el sufrimiento ¿por qué milenio? porque dice que moraron en el tabernáculo durante tanto ajá va a ser el tabernáculo de esto yo no les expliqué nada porque hay muchas 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 teorías o enseñanzas ¿verdad? y yo en principio dije que no les hacía hablar sobre esto porque inclusive puede usted ver videos en los que dicen que haya enseñanzas que dieron que decían que ya Jesús que lleva a ser el rapto en tal año y tal fecha y tal mes sacando deducciones de esto y nunca ocurrió ¿verdad? y no eran y son pastores conocidos probablemente usted ya conoce en septiembre lo que sí estaba viendo es de que nosotros celebramos navidad en bueno en nacimiento de Jesús donde estamos en diciembre de acuerdo al a a la enseñanza se cree que Jesús ¿en cuál fiesta nació Jesús? en la fiesta de acá en la fiesta de John en la trompeta ¿cuál? se cree que Jesucristo nació en los meses de septiembre ¿en cuál de las tres fiestas? puede ser en la fiesta del perdón bueno supuestamente en la fiesta de los tabernáculos es cuando se cree que Jesús nació usted ha escuchado ¿por qué? el vino amoral tiene que ver con lo del censo nacimiento del Señor con lo del censo que tenía que ver a ver si me acuerdo ok aquí si ocupo su ayuda a ver si me acuerdo porque lo escuché y no lo preparé no lo conté las bases ustedes pueden investigar ¿cuánto entonces Jesús es la fiesta de los tabernáculos es en septiembre a los 15 días vamos a hacer un poquito para atrás sabemos que Juan el bautista es mayor que Jesús ¿cuántos meses? tres seis seis meses seis meses fue cuando ya estaba Isabel embarazada en el sexto mes entonces Juan el bautista es seis meses mayor que Jesús gracias a la Biblia lo dice no es quien era el papá de Juan el bautista Zacarías Zacarías era ¿qué? Cacerote esposo de Isabel Cacerote entonces vamos a ver lo que dice Lucas 1 10 Lucas 1 10 ¿qué es lo que hay? dice Lucas 1 1 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso ¿verdad? recuerda que el tabernáculo es una de las fiestas en la gente va a Iba a el palet versículo 11 y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso entonces básicamente Zacarías estaba dando había entrado al lugar santísimo estaba estaba ofreciendo el incienso cuando se le apareció el ángel entonces ¿qué fue lo que le dijo? porque tu oración ha sido oída y tu mujer Isabel te dará a los unimos y llamarás un hombre Juan estaba pidiendo el monismo yo creo ¿verdad? y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni cibra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el diente de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor Dios de ellos el 28 dice digo Zacarías al ángel el que conoceré es porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y él he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales cumplirán tu tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario pero cuando salió no lo podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y él hablaba por señas y permaneció mudo cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días coincidió su mujer Elizabeth y se concluyó y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el señor en los días que se dignó a quitar mi ofrenda entre los hombres entonces tiene este verdad si cuando está la fiesta de la Pascua entonces pasaron nueve meses nueve meses de esta fiesta que fue en un honor ¿no? 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 entonces sales a Perías del templo cuál es la fiesta que estaba haciendo él cuando entró que lo que estaba celebrando la Pascua Pentecostés o Tabernáculo él era la fiesta del Pentecostés entonces entró a la fiesta del Pentecostés si contamos de la fiesta del Pentecostés como en mayo como en junio en junio cuando él salió en junio y contamos los nueve meses de embarazo cuando a marzo sería marzo el mes de marzo sería el mes que nos sería Juan de Bautista el marzo sí, bueno salió de la fiesta del Pentecostés y al mes y a los nueve meses nació Juan de Bautista pero dice que salió de la fiesta y ella concibió dice después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses ajá entonces en los días de la fiesta sale queda embarazada Elizabeth y si pasamos nueve meses cuando cuando nace Juan de Bautista como en marzo el marzo en marzo que se festeja en la fiesta de la Pascua la fiesta de la Pascua entonces se dice que Juan Bautista nació en las fiestas de la Pascua inclusive hay una profecía de Isaías que dice que dice Elías vendrá en esta fiesta a la Pascua porque ya saben que le dijeron que no eres tú Elías entonces le decían mucho que si era el profe de Elías entonces Juan de Bautista nace en la fiesta de la Pascua estamos hablando en marzo en marzo y abril abril entonces si Juan era mayor seis meses que Jesús en qué mes nació Jesús abril 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 en septiembre en septiembre cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos durante esas fiestas increíble y vino a morar el Señor con nosotros en la fiesta de los tabernáculos algo así pero si me entendí así sí sí claro está muy claro pero explíquenme porque yo no está muy claro entonces viendo viendo el sacerdocio de Zacarías papá que dice que cuando estaba haciendo la fiesta del Pentecostés es cuando el ángel le dijo sale Zacarías contamos nueve meses llegamos al nacimiento de Juan Bautista y luego los seis meses en Jesús entonces por eso dice que Jesús nació en septiembre ahora no no es cosa de debate verdad que ahora tenemos que cambiar la vida para septiembre entonces no es cosa de debate simplemente nosotros celebramos el nacimiento de Jesús no el día de su nacimiento o sea si me entiendes celebramos su nacimiento su llegada a la tierra no precisamente el día que llegó a la tierra no nos aferramos a hacerlo a decir que fue el 25 pero se escogió un día por esa irrazón póngale que paganismo y todo eso pero se escogió el día el 25 es el que mundialmente se celebra pero por las temporadas inclusive cuando María María y José tuvieron que viajar recuerda y cuando llegaron a Jerusalén no había no había posada precisamente por las fiestas por las fiestas estaba todo lleno entonces un comentarista dice que que Jesús nació en un pesebre que probablemente el pesebre era uno de los tabernáculos que se había hecho porque ya ves que hacen tabernáculos les acabo de mencionar que en esa fiesta el pueblo hacía tabernáculos para recordar que probablemente era un tabernáculo algo provisional que se hizo una tienda y que ahí en ese fue donde nació Jesús y si tiene sentido porque yo leía el otro día y veía también una foto del pueblo de Israel los campesinos y los pastores ellos la casa era así era hacia alrededor y en el centro de la casa estaban las ovejas porque allí las metían como era como el establo donde ellos metían sus animales pues para protegerlos allí guardaban todo eso y parece que como no había habitaciones una de esas tiendas fueron las que le dieron por ejemplo dicen que el señor nació en medio de unos animales y eso porque tiene sentido como eran las casas antiguamente en el pueblo de Israel sí pues todo podríamos decir que encaja ¿verdad? en cuanto a las fechas y son las fechas que nos da la misma palabra la Biblia pues del nacimiento de Jesús así que ahora en septiembre acuérdense me da un regalo por favor y otro para pero bueno en realidad es es todo lo que tiene el labernáculo no es no es mucho podría haberme expandido más si me hubiera ido a lo que son las fechas de otoño a lo que es lo futurístico ¿verdad? que el rapto la segunda avenida y todo eso pero se lo dejo para que si usted lo quiere está interesado en eso este libro no lo trae me gusta porque no no lo trae no se va a la especulación a la profecía esto habla precisamente de lo que el pueblo que es lo que el pueblo de Israel es ahí es donde yo vuelvo a lo mismo en el contexto mismo de lo que vemos a través del estudio en el menor donde está Jesús plasmado entonces vemos a través de estas fiestas hermosas porque realmente es algo maravilloso ver a través de estas fiestas solemnes del eterno como se ve plasmado Jesucristo allí y es donde yo me he gozado al encontrar este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado a través del estudio que usted nos está dando pastor porque porque podemos ver el plan de Dios perfecto en la palabra donde se cumple donde está Jesucristo vivo y donde estas fiestas que no las hemos vivido aún porque falta por venir cierto pero está Jesucristo allí plasmado entonces nosotros como el pueblo de Dios sabemos que en estas fiestas Dios ha de revelarse así como lo vemos en Pentecostés estaban ellos reunidos en Pentecostés ¿por qué? porque había convocatoria y cuando ellos estaban Pedro y todos los apóstoles en el aposento alto que estaban haciendo celebrando la fiesta conmemorando eso y ahí fue cuando el Señor se reveló y ellos estaban reunidos y ahí estaban en medio de de griegos de todo eso entonces se ve entonces yo digo no es como entrar a la especulación como tal de lo que muchos estudian sino que realmente nosotros nos falta por vivir estas tres fiestas y dentro de esas tres fiestas que faltan estamos viendo que se cumplen en la profecía que es Apocalipsis o sea que sabemos nosotros como pueblo de Dios conociendo la palabra que Apocalipsis tiene que cumplirse y que el Señor va a venir y la esperanza que nosotros tenemos que el Señor venga por su pueblo y nosotros como su pueblo tenemos que estar en la expectativa y estas son son fiestas que el Señor dejó como señales ¿cierto? señales para que para que se cumplan para que se cumplan porque las hemos visto que se han cumplido en las fiestas de otoño de verano pues las ¿cómo no se va a cumplir en las fiestas de otoño? estaba buscando el pasaje donde dice que las fiestas los son las sombras son sombras de Cristo pero si si encajan lo que no me gusta a mi es este cuando quieren entrar en pronosticar en pronosticar tiempos tiempos y lo aseguran y lo dicen hermano prepárense porque dentro de dos meses un pastor decía en el 2020 yo creo haber sido como julio del 2022 el año pasado dijo prepárense porque en septiembre tiene dos meses pero lo hacen con énfasis lo hacen con esa seguridad y eso es lo que no pero de que si encajan las fiestas y con lo que va a ocurrir si lo que no sabemos es cuando por eso no podemos estar preparados porque no sabemos cuando el ladrón va a llegar en la noche porque él vendrá como ladrón en la noche así es y realmente es lo más hermoso donde nosotros podemos ver el plan de Dios tan perfecto a través de su palabra y se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como se cumple entonces nosotros como su pueblo que tenemos el conocimiento de esto tenemos que estar vigilantes por eso él dice y ahí es allí donde viene Jesucristo a través de todas sus parábolas viene la parábola de las vígenes dirigentes y las vígenes no es que nos manda a nosotros a que estemos vigilantes que tengamos el cántaro rebosante que estemos en oración en una constante oración porque sabemos que la oración es lo único que hace que el enemigo no tenga protestación de nosotros hoy en día porque estamos viviendo tiempos muy difíciles tiempos muy fuertes donde realmente quienes están reinando como dice el apóstol Pablo en Efesios 6 la lucha no es contra Satanás y no contra vuestras hipotestades en la región de Celestial imagínate la perspectiva si todas las personas supieran el día que viniera Jesús el mundo no fuera como estuviera bien las personas estuvieran diciendo tenemos tanto tiempo vamos a festejar por eso yo pienso que mi Jesús que dice el hijo sabe el día del padre entonces yo me imagino que Dios siempre tiene un propósito perfecto y eso es como dice Karinez que estar en vigilancia dice que si supieras cuando llegue el ladrón tuvieras preparado él lo quiere preparado diario no en el día sino siempre en nuestras vidas en nuestro comportamiento en nuestro ser yo pienso que la gente se supiera en vez de de arrepentirse porque en el mismo Apocalipsis dice verdad que veían veían todos los acontecimientos todo lo que ocurría y la gente no se arrepentía lo mismo si supiéramos la fecha yo creo que la gente no estoy siendo nosotros pero la gente en general el mundo le daba dar vuelta a la glacha tengo estatal día para vivir y disfrutar y gozar y hacer pero es que si nos ponemos a observar cuando en los tiempos de Noé Noé que estaba haciendo construyendo un arca y se burlaban de él y se reían de él cierto y decían que estaba loco que Noé estaba loco y la gente estaba y no creían y Jesucristo que dijo lo vemos en Mateo 24 que dice que la venida del Señor sea como cuando los días de Noé y estamos viviendo los días de Noé porque en los días de Noé hombres se acostaban con hombres mujeres con mujeres reinaban dioses agroalicía paganismo todo lo más horrible que había y hoy en día estamos viviendo eso y peor porque hoy en día miren todo lo que está pasando con la pedofilia con todas las cosas que están pasando hoy en día que es horrible es horrible y realmente el mundo está convulsionado y uno le dice arrepiéntete creen Jesucristo transforma tu vida y la gente no eso es pura locura eso es terrorismo lo que usted le está metiendo es lo primero que le dicen a uno es que usted lo que pretende a uno es meterle miedo y no es que es miedo es nosotros por lo menos yo no tengo miedo ¿por qué? porque yo estoy caminando con el Señor yo le estoy creyendo a Él yo estoy confiando en Él y yo sé que sus promesas a la luz de su palabra es que que nos guardará que Él no permitirá que nada nos pase ¿cierto? y si estamos en la tribulación pues Él nos fortalece Él envía sus ángeles que nos guardan y nos ayudan y tenemos esa cosa pero la gente no la gente no está está desubicada totalmente desubicada pues sí no nos queda más que nosotros permanecer firmes en lo que creemos y no dejarnos engañar y compartir el Evangelio es lo más que podemos hacer nosotros en ese tiempo pues ya ven ahorita cómo está el médico con los libros que ella quiere invitar por lo que está pasando están poniendo hasta niños besándose en los libros de la primaria me mandó una información sobre eso donde dicen que un hombre con un hombre unas cosas tan horribles en los libros de los niños del segundo de primaria es que también el liderazgo del mundo ahorita ya nadie que tiene el miedo y el el miedo el miedo de Dios porque dice que el temor de Dios es lo que te acerca casi mucho en el principio de una relación que es el temor de no poder vivir pero el liderazgo de este mundo está ahorita controlado por el enemigo que es el rey de esta tierra y por eso la gente dice cómo es que pudieron poner un libro que están enseñando los niños a escoger su sexo y todas esas cosas es que tenemos que entender nosotros como el pueblo de Dios nos hemos dormido en vez de estar en la política que dicen que la política son para las personas que no creen en Dios no es así Dios dice que él escoge los líderes y si no hay buenos para escoger imagínate lo que van a poner ahí para liderarnos entonces nosotros como el pueblo de Dios tenemos que estar en los últimos días escudriñando las palabras y estando preparándonos porque mira que cuando llegó Jesús sabían los magos donde iba a estar ¿por qué? por las palabras estaban escudriñando y nosotros a veces nos ponemos muy confortes y dicen ya sé la Biblia no tengo que estar no dice que hasta algunos últimos días los escogidos se van a confundir pero es tan importante no solamente escuchar estas palabras pero ponerlas en práctica esto es lo único esto es lo único que tenemos nosotros para poder estar en constante comunicación con Dios y recuerdo lo muy importante ya para terminar siempre siempre la recomendación a la Biblia ¿qué fue? a los papás mira haz esto levanta esto cuando pon unas piedritas ahí ¿para qué? en memoria para cuando tus hijos te preguntan ¿y esas piedras por qué están ahí? una oportunidad para contarles siempre haz esto y cuéntale a tus hijos en el hogar entonces creo que eso es algo una recomendación también para nosotros de que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios el temor a Dios el temor a Dios que aleja del pecado entonces inculcarles todo eso para que ellos sean generaciones que sigan firme porque lo triste siempre he dicho lo triste sería que cuando nosotros el Señor nos llame a su presencia que los los mientos los hijos los nietos se empiecen a y ahí está la clave porque la familia es el género nosotros empezamos en nuestras familias olvídate del ministerio de la iglesia y todo si cada núcleo de la familia estuviera como dijeron cuando pasas por aquí dejas las piedras para que cuando vengan tus antecedentes puedan decir ¿para qué están estas piedras? porque aquí fuimos cuando pasamos y Dios nos dijo si todo padre estuviera enseñándole a sus hijos independientemente por eso ¿por qué tú crees que el enemigo ha atacado los matrimonios? para acabar con eso ya desde el principio y si tú acabas con la familia tú tienes que preocuparte con el hombre más tarde de la sociedad la familia la familia les comenté que cuando hacen la pascua los niños hacen cuatro preguntas ¿por qué tomamos esta copa? ¿y por qué metemos esto? todas las fiestas recuerdan algo del pueblo no tanto del pueblo sino lo que Dios hizo por el pueblo ¿verdad? todo eso no las fiestas así que de las obras del Señor así que mantenga el acceso siempre vivo en sus hijos así es las personas allegadas a usted ¿verdad? lo que el Señor ha hecho ahora por usted ¿verdad? para que ellos puedan entender y vivir porque es pertenecer al pueblo de Dios si cuida si vivimos el domingo que cuida a los animalitos de su pueblo ¿qué más será de nosotros o sus hijos ¿verdad? y a los pajaritos les da de comer también y a los pajaritos así que Padre damos gracias Señor por los alimentos que vamos a compartir gracias por este estudio Señor que nos has dado Señor y poder aprender un poco más Señor de lo que es tu palabra sobre el propósito de cada fiesta Señor ayúdanos a nosotros a siempre ir por el buen camino y Señor que siempre mantengamos en nuestra mente en nuestro corazón Señor todo lo que has hecho por cada uno de nosotros que lo podamos compartir siempre Señor con nuestros hijos con las personas que nos rodean Señor que sepan lo grande y maravilloso que eres tu Padre así que a ti sea la honra y la gloria Padre y de nuevo te pedimos por este cambio que vamos a hacer Señor de cuando que tú encuentres ese lugar para nosotros que tú borras las puertas en el momento indicado y el tiempo que tú que veas tú Señor conveniente para nosotros poder empezar a nuestro éxodo de aquí gracias te damos pues y que podamos compartir un buen tiempo lo ponemos todo en sus manos Amén